Muy buenos días para todos ustedes que se unen hoy a nuestra celebración del Día Nacional de la Ética. Damos apertura a esta conferencia magistral ofreciendo la más cordial bienvenida a nuestro, al honorable señor Carlos de la Mota, viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, a la doctora Berenice Varinas Uviñas, directora ejecutiva de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de Hague y los funcionarios que les acompañan, a los señores directores de los viceministerios y áreas transversales de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestros señores embajadores de la carrera diplomática, señores coordinadores y encargados, invitados especiales, señoras, señores. En nombre de la Dirección de Participación Ética y Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, les extendemos una cordial y muy cálida bienvenida a nuestra celebración del Día Nacional de la Ética. Celebración que de manera oficial se conmemora el 29 de abril de cada año, pero que en esta ocasión hemos movido unas semanas, permitiéndonos completar la conformación y actualización de nuestra Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, tal y como lo requirió el Decreto 791-21, que lo declaraba como prioridad nacional. Quien les habla, Aimee Cigarán Haché, encargada de Ética e Integridad, les recibe en este día con alegría genuina y mucho agradecimiento en nombre propio de todo el equipo y sobre todo, sobre todo, en nombre del señor Alejandro Hinoa, nuestro Director de Participación Ética y Transparencia, quien por temas relacionados a su salud y COVID-19, no ha podido estar físicamente con nosotros. Nos reúne hoy el compromiso de testimoniar ante la sociedad nuestra decisión de comportarnos como ciudadanos, como profesionales y como servidores públicos guiados siempre por los principios de transparencia, ética y honestidad. El mundo hiperconectado en el que vivimos hace que, con más fuerza que nunca, nuestras acciones tengan un impacto, ya no sólo en quienes están físicamente cerca, sino en cualquier persona a la que nuestra imagen o nuestro testimonio llegue a través de cualquiera de los múltiples medios que la tecnología ha puesto ahora a nuestro alcance. Nuestra categoría de servidores públicos hace que los demás a quienes servimos desde el Estado esperen de nosotros en todo momento una conducta acorde a los más altos estándares de la educación, la moral, la decencia y la ética. Lo que para alguno de nosotros pudiera ser, o para aquellos que pudieran pensar que para nosotros es una carga pesada, para nosotros es un compromiso, una decisión renovada día a día, un camino que estamos dispuestos a recorrer. Y aquí, en el MIREX, hemos escogido algunos de estos tantos caminos, como la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad, anti-soborno y cumplimiento regulatorio, así como la implementación del programa de capacitación de ética para servidores públicos de Proética. Y sí, también, encontrarnos aquí hoy, aprendiendo, para luego aportar más de lleno a la transparencia, a la honestidad y a la ética que nos debe distinguir como servidores públicos. Tenemos hoy el gran privilegio de contar con la presencia como oradora principal de la doctora Berenice Barinas Uviñas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGI. La doctora Barinas es doctora en Derecho por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, con una maestría de Estudios Diplomáticos de la Universidad Católica de Santo Domingo y la Universidad y Diploma de Estudios Avanzados en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco. Es actualmente candidata a un doctorado por esa misma Universidad del País Vasco. Ha realizado además estudios especializados en innovación pública, gobernanza del Internet y dirección y liderazgo de proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, académica y como conferencista nacional e internacional en temas de transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales. Trabajó en la División de Estudios Internacionales de este Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales. Desde el Ministerio de Industria y Comercio colaboró en la puesta en marcha de la Unidad de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguarda. Dirigió desde la Procuraduría General de la República la Oficina Modelo de Acceso a la Información Pública de la República Dominicana, liderando el diseño e implementación de las políticas de transparencia y gobierno abierto durante 10 años. Fue miembro de pleno derecho del Comité Interinstitucional de Implementación de la Ley 2004 y directora técnico y legal de la Unidad Especializada de Acceso a la Información Pública. Fue directora de la Escuela Nacional de Cuentas de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, entidad de fiscalización superior en nuestro país. Creadora del contenido del primer módulo, MOC, de Acceso a la Información Pública de la República Dominicana, lanzado por el Instituto Nacional de Administración Pública en el 2019. Cedemos en este momento los micrófonos y le entregamos nuestra escucha activa a la doctora Berenice Varinas Uviñas, quien en esta celebración del Día Nacional de la Ética en el MIREX nos comparte la conferencia titulada Transparencia, Honestidad y Ética, la marca de un servidor público. Las recibimos, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación de estar acá en esta mañana de hoy compartiendo con ustedes. Para mí es de una importancia profunda, una profunda importancia porque esta es mi casa. Aquí comencé yo como servidora pública en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que estar aquí con ustedes es volver a mi casa, de la que me siento parte y he estado presente porque es lo que marca el camino de todo servidor público, donde inicias y cómo continúas en la trayectoria. Así que quiero agradecer esta invitación a la Dirección de Participación, Ética y Transparencia de este Ministerio, en la persona de su director, el señor Alejandro Hinoa, de la encargada de Ética e Integridad, Aimee Sigarán, y de Ernestine Herrera, responsable de acceso a la información pública. Saludar a todos, a todo el cuerpo diplomático y consular que se encuentra aquí presente, directores y demás servidores públicos de esta institución, así como a los funcionarios de la Dirección General de Ética e Integridad Governmental que nos acompañan, y a los invitados especiales. Muchísimas gracias a todos. Cuando hablamos del servidor público, no puede haber el mejor tema para conversar y para compartir en esta mañana que hablar de la transparencia, que hablar de la honestidad y que hablar de la ética. Y esto es así, porque nosotros, como servidores públicos, tenemos un papel y un rol fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Cuando nos vamos al porqué, el porqué de la existencia del Estado mismo, nos encontramos que desde la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 8 de nuestra Constitución, establece justamente cuál es esa función. La razón de ser, de estar acá todos en los roles respectivos que nos otorgan las diferentes normativas legales. Y es que nuestro rol tiene que ver con rescatar la dignidad del ser humano, tiene que ver con crear los medios para que los seres humanos puedan desarrollarse de una forma progresiva, de una forma equitativa y de una forma permanente. Se trata del respeto de los derechos humanos y de los derechos colectivos y de los derechos individuales, de todos y todas. Y para esto, la única forma de lograrlo es a través de encarnar, de convertirnos en esa marca de transparencia, de honestidad y de ética para lograr esta función tan esencial para el pueblo dominicano. Y entonces, yo he querido compartirles un gráfico que creo que nos puede dar una visión estratégica de justamente lo que es eso, transparencia, honestidad y ética, y de cómo transformarlo en concreto, en palabras reales. Y para transformarlo en palabras reales, pues necesariamente tenemos que hablar de un sistema, de un sistema de integridad. Tenemos que hablar también de una cultura de integridad y tenemos que hablar también de una efectiva rendición de cuentas, de una eficaz rendición de cuentas. Si observamos en cada uno de esos círculos que serían como engranajes que van a lograr, pues, que nosotros seamos servidores públicos transparentes, servidores públicos probos, honestos, íntegros, éticos, pues debemos comenzar con la primera burbuja de arriba cuando hablamos de lo que es el sistema, el sistema de integridad, que necesariamente se tiene que dar de la mano de un compromiso. Todos los servidores públicos, todos nosotros como servidores públicos, debemos liderar y debemos estar comprometidos con hacer realidad esta cultura de integridad, con hacer realidad los procesos que van a llevar a cabo, la transparencia que van a llevar a cabo, pues, que podamos cumplir con la misión en el marco de la legalidad. Compromiso. Sin el compromiso de cada uno de los que estamos acá presentes, no existe la palabra transparencia, la palabra honestidad, ni la palabra ética. Luego, tenemos que observar, y está en la próxima burbuja, el tema de las responsabilidades. Para hablar de un sistema, necesariamente confluyen diferentes instituciones públicas y diferentes actores. Una de ellas es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el rol que le corresponde, y veremos más adelante cómo es tan importante este ministerio, porque es el que lleva compromisos importantes que el país ha asumido frente a la Organización de Estados Americanos, frente a la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Alianza para el Gobierno Abierto, tantos estamentos que van trazando y que van delineando el deber ser. Y entonces, la responsabilidad implica que cada uno de los actores del sistema sepa exactamente lo que le corresponde y haga exactamente eso que está llamado a realizar. Estrategia, que es la próxima burbuja que ustedes ven del lado azul. Necesariamente debemos tomar acciones acciones concretas, basadas en datos reales, en datos que podamos, fiables, confiables, y debemos crear desde nuestras instituciones, pues una estrategia con objetivos y con lineamientos claros para poder también lograr esa transparencia y esa integridad que tanto buscamos. Y por último, en ese renglón del sistema está la normativa, por último y no menos importante, porque cada institución debe lograr que las normativas, las leyes vigentes en la República Dominicana puedan estar y puedan verse reflejadas en las reglamentaciones internas de cada una de las instituciones. De esta manera, entonces, constituimos lo que se denomina el sistema que va a lograr, pues, convertir en realidad la función que estamos llamados a hacer. Si vamos arriba, entonces, cuando hablamos de cultura, no existe tampoco posibilidad, si no hay una cultura que se concreta a través también de diferentes dimensiones. el liderazgo y el liderazgo no solamente tiene que impulsar las iniciativas de transparencia y de ética desde cada uno de nuestros lugares de trabajo y de nuestra misión, sino también saber comunicar. La, la, el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder desarrollarse a través de una cultura de transparencia y de integridad gubernamental. Necesariamente tiene que esto, estar presente en cada uno de los corazones e inspirar a cada uno de los que estamos acá en esta mañana y multiplicar a cada uno de los que no estamos acá en esta mañana de hoy. Comunicar. Liderazgo, pero comunicación. Apertura. Apertura para poder, si se detectan situaciones que transgreden las normas, poder conversarlo, poder detectarlo, poder corregirlo y a través de esa corrección es que se genera necesariamente la confianza que tanto buscamos. Y por último, dentro de esta, de esta dimensión, tenemos pues la formación. No podemos pedir lo que no damos. Por lo tanto, un eje fundamental de lo que es la integridad y las acciones de transparencia dentro de la administración pública necesariamente están ligados a la formación, la formación permanente para dotar de las competencias y de los criterios y de las habilidades necesarias a cada uno de los integrantes y con esto lograr entonces la dimensión de la meritocracia de que cada posición se complete plenamente con el personal que efectivamente tiene los perfiles y las competencias para llevar a cabo esta misión. Y finalmente, rendición de cuentas. Rendición de cuentas desde el punto de vista de la integridad. Luego vamos a conversar un poquito sobre la rendición de cuentas desde otra perspectiva, pero desde la perspectiva de la integridad necesariamente tenemos que ver varias dimensiones. La dimensión de la sanción, detectar, investigar, sancionar, la dimensión de el riesgo, análisis de riesgo, por eso es que ahora en las nuevas comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo el mapa de riesgos y la construcción de ese mapa de riesgos es tan importante porque debemos conocer dónde están nuestras vulnerabilidades, dónde están nuestras debilidades para poder entonces corregirlo y hacerlo de una forma permanente. y finalmente la participación porque sin participación de todos los actores que están involucrados en este proceso tampoco podremos lograr tener una cultura de integridad y de transparencia en la gestión pública. De esta manera, de una forma resumida podemos hablar de cinco dimensiones importantes que debemos nosotros pues encarar. La dimensión de responsabilidad con la integridad, la dimensión de la precondición de la integridad para poder con esto construir la confianza pública, la dimensión de la integridad que es más allá que leyes, es también una responsabilidad moral porque las leyes no lo prevén todo. La política de integridad que no debemos pensar en ser reactivos sino en ser preventivos, proactivos, es la única forma de poder pues garantizar que los recursos pues se dirijan a donde tienen que ir y cumplan con la misión a la cual está encomendada. hay un criterio internacional muy aceptado de que cada peso que se invierte en prevención es valioso y es mucho menor que cada peso que se invierte en corregir las fallas por no haber previsto y por no haber actuado antes de que ocurriera. Entonces, siempre la prevención no es costosa sino que es una inversión, una inversión que está internacionalmente comprobado de que rinde resultados positivos. Y por último, debemos entender y ese es el gran compromiso que tenemos cada uno de nosotros como servidores públicos que la política de integridad no es algo que se aplique para una situación se resuelve y allí termina sino que necesariamente son es una política permanente, una política constante que debe perdurar a través de toda toda la vida del servidor público. No termina jamás. Entonces, nos encontramos con dos aspectos. El aspecto de un enfoque de cumplimiento y el aspecto de un enfoque de integridad. Y a veces nos podemos preguntar o nos preguntamos ¿cuál será más valioso? ¿Debemos enfocarnos en el cumplimiento o debemos enfocarnos simplemente en la integridad? La integridad entendida como facilitación del buen comportamiento, entendida como los controles suaves, como el aspecto positivo de que pensamos que todos son buenos, podemos enfocarnos más bien en la dureza de las leyes, enfocado en las sanciones y exclusivamente en las sanciones, en el enfoque puramente legal, sancionatorio, en el enfoque reactivo o en el enfoque proactivo. La respuesta está en el medio. Debemos lograr un equilibrio entre el enfoque suave de integridad y el enfoque duro de la legalidad y de la sanción. Solo a través de lograr ese verdadero equilibrio es que podemos construir una verdadera administración pública sana donde ambos aspectos vayan caminando de la mano y de forma permanente. De esta manera, entonces, en República Dominicana hemos tomado acciones, yo les traje, son varias acciones que hemos estado realizando a lo largo del último año y medio que llegamos acá a esta administración. pero yo les quiero traer las dos últimas acciones que van una desde el punto de vista de la perspectiva del cumplimiento y la otra y también del modelo de integridad y valores, esa es una, y la otra la que tiene que ver con información, con acceso a la información pública, con transparencia, con el acceso a los datos. Comisiones de integridad, ¿quiénes son miembros de la comisión de integridad que estén aquí acompañándonos? Aquí hay una representante, bien, comisiones de integridad y la política nacional de datos abiertos. y quiero que comenzamos a entender por qué las antiguas comisiones de ética se transforman en comisiones de integridad y de cumplimiento normativo. y esto va de la mano de dos criterios que debemos entender. El primer criterio es el criterio de integridad. El criterio de integridad. Esta definición es una definición de la OCDE y nos habla de que la integridad se trata de alinearnos al cumplimiento de los valores, al cumplimiento de las normas y al cumplimiento de los principios. Todo esto con el objetivo de lograr que en el sentir y en el accionar de cada servidor público prime siempre el bienestar general sobre un interés particular o sobre un interés individual. Y el concepto de cumplimiento normativo entonces también una definición tomada de la OCDE va más allá o se enfoca ya no en los principios y en los valores sino en los procedimientos y las buenas prácticas. La idea del cumplimiento normativo es justamente que las instituciones puedan cumplir con los preceptos legales y puedan cumplir con la función a la cual está encomendada y que existe entonces un seguimiento oportuno y permanente a través de una metodología para poder lograr esto. Con esto estaríamos pues consiguiendo una mayor estabilidad y una mayor y logrando una mayor confianza frente a los ciudadanos porque se respeta la legalidad y porque tienen a ciencia cierta lo que van a recibir de la administración y así lo hacen. Entonces por eso hablamos de comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. Se unen los dos aspectos. El aspecto de la integridad, valores, principios y el aspecto de el cumplimiento para el seguimiento de las normas y los preceptos. Esto ustedes lo conocen, ya tenemos unas nuevas comisiones de integridad, ustedes son parte del proceso del primer piloto con los ministerios que cuentan ya con sus comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. Estas están conformadas por un cuerpo técnico y están conformadas por un cuerpo elegido de forma participativa por cada uno de los integrantes dependiendo del grupo ocupacional que también es una nueva novedad valga la redundancia una novedad que traen estas comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo y es que incluyen a todos los niveles ocupacionales que forman parte de la administración pública. Y para poder hacer su trabajo necesariamente y este es un elemento también innovador todos los integrantes de esas comisiones de integridad van a ser capacitados para que entonces y solo entonces estén habilitados para poder lograr esa función de poder vigilar de poder encaminar y de poder pues construir la estrategia con la que podemos sanar y con la que podemos garantizar que nuestras instituciones públicas cumplan con sus roles específicos. Y entonces aquí llegamos a un punto fundamental porque nada de esto que hemos hablado es posible si no existe información. La transparencia, el acceso a la información pública es vital y por eso es un derecho humano fundamental el acceder a la información pública. Y entonces en este 2022 hemos dado un salto un salto importante porque ya no estamos hablando de información pública no estamos hablando de transparencia simplemente sino que comenzamos a hablar de datos abiertos pero con qué con un criterio de gobernanza porque ya veníamos hablando de datos abiertos hace un tiempo pero no existía una gobernanza para el desarrollo progresivo de esos datos en la República Dominicana y entonces como en este año en marzo de este año se crea a través de un decreto el decreto 103 22 la primera política nacional de datos abiertos esta política nacional de datos abiertos es una respuesta a compromisos internacionales que tiene la República Dominicana como el compromiso de Lima que llamaba que en la octava cumbre de las Américas ahora estamos próximos a la novena cumbre de las Américas y estamos sobre todo ustedes involucrados en ese proceso pues en la anterior cumbre de las Américas nosotros nos comprometimos a hacer gobiernos o hacer gobiernos más transparentes a hacer gobiernos que utilizaran más la tecnología a lograr gobiernos pues que donde participaran y existiesen mecanismos de mayor participación para la ciudadanía y hacer gobiernos que utilizaran los datos en formatos abiertos y en ese mismo marco en la en la no pasa pero bueno en la en la asamblea en la cuarentena asamblea de la organización de estados americanos de la OEA también nos comprometimos a utilizar de una forma más intensiva los datos públicos en formatos abiertos para luchar contra la corrupción administrativa que ese es un programa que posteriormente se aprobó que es el programa interamericano de datos abiertos PIDA y como consecuencia de ese compromiso pues la república dominicana da un paso adelante con esta política nacional de datos abiertos que se lanza el primero de marzo de 2021 2022 que buscamos entonces buscamos datos datos que tengan un mismo formato que ese formato sea abierto que esté disponible que sea reutilizable y que a través de esos datos que se pueden utilizar tanto para la dimensión social como para la dimensión económica podamos construir informaciones o obtener informaciones de calidad y construir mejores políticas públicas para todos y por último el tema de participación la participación es un eje transversal de todo el sistema de transparencia y de todo el sistema de integridad de la república dominicana y esa política nacional de datos abiertos donde ya establece la gobernanza de la información pública del acceso a la información pública en formatos abiertos también plantea necesariamente en el seno de la misma pues que todos puedan participar se crea entonces un mecanismo se instruye este mecanismo donde todo aquel que necesite que cierta información pública esté disponible pero no está pueda solicitarla y se acoge en los mismos plazos de la ley 204 de libre acceso a la información pública para poder dar respuesta al ciudadano de que se hará o cuando se hará disponible esa información valiosa y relevante que está solicitando esos son pasos importantes y esas son herramientas con las que cuentan todos ustedes con las que contamos todos los servidores públicos para poder encarnar la marca del servidor público transparente honesto y ético muchísimas gracias